¿Qué es la fractura de fémur proximal? Vamos a aprovechar entonces para hablar de elementos fundamentales en las fracturas de fémur proximal. ¿Puede ese paciente con la fractura intretrocanterica apoyar ya? ¿Ese paciente que lo operaron hace dos días puede empezar a generar apoyo parcial o completo? ¿Qué vamos a hacer con los pacientes? Vamos a resolverlo en este capítulo. Es importante para definir primero las fracturas de fémur proximal, cómo están divididas, ¿sí? Y tener en cuenta que estas fracturas podemos segmentarlas según el trazo. Entonces, dentro de la parte del fémur proximal tenemos fracturas que ocurren capitales, subcapitales, como los vemos en la diapositiva, fracturas transcervicales, ¿sí? Fracturas transcervicales, fracturas basiccervicales, ¿sí? Fracturas intertrocantericas y fracturas subtrocantericas. Digamos que cada uno de estos segmentos, las fracturas capitales, transcervicales, basiccervicales, cada una tiene un tipo de clasificación, bueno, uno no, varios tipos de clasificación. Y eso va a ser importante a la hora de entender un poco qué vamos a hacer con los pacientes. Pero, en términos prácticos, para entender la aplicabilidad que tiene esto en la clínica diaria, tenemos que entender que las vamos a dividir en fracturas intracapsulares o extracapsulares. Y esa división nos va a hablar de la vascularización que tiene la cabeza femoral. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque en unas opciones utilizamos prótesis y en otras opciones utilizamos sistemas de osteosíntesis. La vasculatura de la cabeza femoral es retrógrada, ¿sí? Y esa vasculatura que entra por el cuello va a generarnos la vitalidad de la cabeza femoral. Si esa vasculatura que entra por el cuello se corta, esa vitalidad de la cabeza femoral se pierde y por ende va a generar cambios osteolíticos y después una artrosis. Entonces, por eso, fracturas, se ha demostrado que fracturas extracapsulares no afectan la parte interna de la circulación de la cabeza femoral. Pero fracturas intracapsulares, es decir, de las transcervicales para acá, van a generar una afectación de la cabeza femoral. Y dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de las condiciones, ortopedia decide si va a ser una osteosíntesis o una prótesis, teniendo en cuenta la edad del paciente y su funcionalidad. Entonces, fracturas, para tenerlo así como a grandes rasgos, fracturas extracapsulares, vamos a recubrir al método de osteosíntesis. Porque si se supone que está bien la vasculatura de la cabeza, pues tenemos el chance de que pegue, ¿cierto? Y para que pegue podemos usar diferentes métodos. Y las fracturas intracapsulares definitivamente quedan entredicho si esos pacientes van a tener o no una buena, un buen futuro y no van a presentar una necrosis de la cabeza, ¿cierto? En esos pacientes, y como tips ahí para que lo tengan en cuenta, en esos pacientes que tienen una fractura intracapsular, pero que no está muy desplazada, que son pacientes ancianos, porque esto casi siempre se presenta en pacientes ancianos, esas fracturas las podríamos, y que no están desplazadas, las podríamos fijar con tornillos in situ, ¿sí? Con tornillos canulados, entrando por abordaje lateral, guiados por fluoroscopia para fijar la fractura. Pero si hay mucho desplazamiento, están muy impactadas, definitivamente lo mejor sería pensar en una prótesis de la cabeza femoral. ¿Qué tipo de prótesis? Es un tema que no vamos a tratar en este capítulo, pero se busca, dependiendo de la edad y la funcionalidad del paciente, qué prótesis más adecuada. Con respecto a las fracturas extracapsulares, entonces vamos a tener en cuenta qué tipo de sistemas vamos a usar. Y aquí es muy importante tener en cuenta también que, dentro de esas fracturas extracapsulares, una de las más inestables es la fractura subtrocantérica, ¿sí? Incluso las de trazo inverso, que van a tener un componente dinámico importante a la hora de recuperar al paciente, ¿sí? Y es que los sistemas de osteosíntesis que estamos usando actualmente se refieren al sistema DHS y al sistema céfalo-medular, los clavos céfalo-medulares. Entonces acá tenemos en la diapositiva clavos céfalo-medulares largos y clavos céfalo-medulares cortos. Quisiera explicarles el principio para que entiendan un poco este concepto. ¡Gracias!